Chichichichino, a la bebé cita ¡Caricia! ¡Caricia! ¡Basta ya de música chatarra! ¡Qué triste es cuando estoy muy lejos de ti, amor mío! La soledad me invade, ya quisiera estar contigo Lapis y papel, hoy te escribiré Espero que mi careta llegue a ti No dejes que el frío de la noche Apague las llamas del amor Si es que mi careta te llegó Espero contestes con tu amor Baladas del corazón Te escribo Una-a-a-a-a Chichichichino Que triste es Cuando estoy muy lejos de ti amor mío La soledad Me invade ya quisiera estar contigo Lapis y papel Hoy te escribiré Espero que mi carta llegue a ti No dejes que el frío de la noche Apague la llama del amor Si es que mi carta te llegó Espero contestes con tu amor Baladas del corazón Te escribo B FL Fondo H-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eso es el suave M-m-m-m-m M-m-m-m